Rándales de esos papás que acomoda su vida en función de las necesidades de sus hijos en especial las de Santi el mayor quien nació con baja visión que salga una retina del ojo que es degenerativo es obviamente para uno como padre es muy duro sí sí es un impacto demasiado fuerte le digan eso a un hijo de uno pues este y ahí se va buscando ayuda no saliendo adelante en cada circunstancia porque todos tenemos tropezones verdad en esta vía yo te puedo decir que si cambia la vía pero no no para no para más sino para bien porque hay un punto donde uno aprende a ver todo con sentido y precisamente de eso se trata de encontrar luz en medio de lo que parece adverso pues las circunstancias no determinan el éxito ése se busca con cada decisión y Santiago a sus escasos 11 años entiende eso gracias al apoyo de su papá yo nunca le he negado nada en lo que es apoyo lo que quiera salir adelante yo siempre le he dicho usted tiene mi apoyo siempre incondicional para lo que usted quiera entonces él me dice papi es que yo quiero intentar de este dar fútbol y yo le dije ok vamos intenté molos cuando santiago le contó su papá que soñaba con jugar fútbol él no lo pensó dos veces para apoyarlo sabe que su hijo es capaz de lograr todo lo que se proponga y ya hasta pertenece a un equipo de personas con su misma condición yo no sabía que yo podía jugar fútbol y cómo te diste cuenta que puede jugar fútbol porque yo empecé a jugar fútbol pero yo quería estar como en una escuela y mis papás buscaban internet pero no encontraron nada y encontraste este grupo de amigos tan grande que tienes ahora ellos conforman parte de la selección de fútbol para ciegos entrenan de forma profesional pero también de manera recreativa con quien desee unírseles el fútbol para personas ciegas es una adaptación del fútbol sala es el único fútbol paralímpico pues el que está en el movimiento paralímpico internacional es básicamente fútbol sala adaptado con las especificaciones o las adaptaciones específicas serían la pelota sonora y las personas que no tienen o los jugadores ciegos que no tienen la pelota tienen que decir la palabra voy 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 esto para ubicarse entre otro uno con otro y para evitar choques muy fuertes en las laterales hay unas vallas y los porteros tienen vista después de ahí todo lo demás es fútbol convencional por así decirlo el partido se conforma de cuatro jugadores que se disputan la bola durante dos tiempos cada uno de 20 minutos también tenemos un guía de marco que está detrás del marco al gala redundancia diciéndonos la ubicación o algún comando para poder rematar y hacer el gol ante el portero con vista ahí entra de nuevo en juego este papá todoterreno que invierte los fines de semana e incluso saca días de vacaciones con tal de acompañar a santi en este proceso todos los sábados que yo voy a entrenar él va siempre te ha llevado a entrenar has notado que para tu papá siempre ha sido muy importante es una prioridad muy grande para él él hace un gol entonces yo me voy al lado lo agarro y lo abrazo entonces ya ya él capta la información ahí si hablamos de apoyo eso buscan santi y sus compañeros para cumplir el sueño de aceptar una invitación internacional en donde representarán al país clasificamos a la primera copa intercontinental a realizarse en la india esto es en el mes de agosto y pues estamos en una campaña pues para poder llegar al al a la meta e ir a representar al país a como lo hemos hecho en las instancias anteriores somos bicampeones centroamericanos y tenemos obviamente las ganas de seguir creciendo a seguir avanzando en el ranking y dejar el país lo más alto posible asistir sería un gran regalo para todos los papás de este equipo por eso solicitan su ayuda económica la información para hacerlo se encuentra en la página de facebook selección de fútbol para ciegos que le dirías a tu papá en el día del padre santi que que gracias por apoyarme tanto no hay palabras para decirle la felicidad que me da ser papá de santiago porque él siempre 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 en todo en todo él para todo tiene una solución para todo mejor regalo el día del padre tenerlo a mi lado les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible